Daniel Alberto Castro Liriano, de 22 años de edad, fue apresado por miembros de la Policía Nacional acusado de matar a José Luis Conce en compañía, según la entidad del orden, del nombrado Carlos Alfredo Rodríguez, en el momento en el que hoy Oxiso se transportaba en compañía de su esposa a bordo de una motocicleta. No, yo no participé, yo simplemente presté el motor mío y cuando llegaron me dieron el teléfono y me dieron el motor. O sea, tú no estabas presente. No, yo no estaba presente. Yo a las 7 y media, como a las 7 y media, presté el motor mío. ¿A quién? El teléfono me lo dieron. ¿Quién te lo dio? Richard. ¿De dónde es Richard? De Salcedo. ¿A quién le prestaste el motor entonces? A Richard. ¿A Richard también entonces? Sí. ¿Qué te dijo Richard para pedirte el motor prestado? Alfredo me dice a mí, préstale el motor a Richard. Y como era tarde ya, yo tenía que llevar la cena a mi casa y luego, pam, porque tengo dos niños chiquitos, le digo yo, el motor me lo van a traer antes de las 9. Y él se hizo responsable y me dijo que sí. La uniformada activa la búsqueda de Carlos Alfredo Rodríguez para ser detenido y procesado por el delito. Yoanni Cordero, NTN, su noticiero regional.